Oiga, después de varios añitos de noviazgo y toda la cosa, oiga, pues que de repente vieron a Lucerito y dijeron, de aquí soy, vamos a ver qué nos dice, qué chisme nos suelta. ¿Pos usted cree que dijo algo? No creo. Y le chequeé estas imágenes. A ver, a ver, ¿qué pasa? Lucerito, ¿cómo estás? Hola, muy bien, chiquita. ¿Qué hay una entrevista? No, ahorita... Nos da mucha pena, ¿por qué andamos? Perdón, 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 perdón. Este, perdón, perdón. Jálate, 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 jálate. Dos minutitos, a ver, ¿qué pasa hace un momento? Pues un poco difícil, Lucerito. Por favor, tú, Lucerito. Ándale. Nada, somos dos. Aguas con sus pies, aguas con sus pies. Aguas con sus pies, aguas con sus pies. Se marchó. Ya sube, ya sube. Pues es que la verdad, pues sí, ella nunca ha dicho nada. Entonces, ¿qué? No, pues no, mira, y además yo creo que para que no la anden hostigando en el aeropuerto, en algún lado donde la vean, que pare y diga, bueno, pues ya nuestra relación llegó a su fin, ya veremos si en algún momento nos volveremos a reunir y ya. ¿Qué les cuesta, hombre? Porque si no, más show, ¿no? Bueno, pero pues ya mandó su comunicado y qué más quieren que le digan, ¿no? O sea, al final del día, pues ya. Pues sí, bueno. Pues sí. Pero ya sabes cómo es la prensa aquí y también el hecho de que esté corriendo para evitar la pregunta es nota. Oye, pero me encantó el chofer, ¿no? O el que iba de seguridad. Cuidado con los pies, cuidado con los pies. Hasta eso les está avisando. No vaya a ser que ahí a la reportera le aplasten algo. Es correcto. Es correcto. Oye, ¿qué pasó con Luis Hamilton con ahora que hiciste? Échate la de dos mujeres un camino, por favor. Cállense, tesoros, que Luis Hamilton, al parecer,